Hola, bienvenidos, soy Guillermo. Quiero ayudarte con una serie de tutoriales a que puedas emprender tu marketing en redes sociales. Habíamos hablado de que las más importantes redes son Facebook, Twitter o LinkedIn. En este caso, empezaremos por esta red social que se dedica a la reunión de profesionales, de colegas, particularmente una de las redes más sobrias que existe. En la pantalla de bienvenida de LinkedIn, www.linkedin.com, encontraremos un cuadro hacia la derecha donde poder crear o donde poder empezar a crear nuestro perfil en esta red social. Voy a aprovechar para crear una cuenta de LinkedIn a mi hermana, de manera que ella pueda acceder también a esta red social profesional. ¿Qué es lo que hacemos? En el cuadro nos pide el nombre, apellidos, el email que utilizamos profesionalmente y una contraseña que será nuestra clave para poder ingresar a nuestra red. Una vez que completemos todo ese cuadro, le damos clic en Únete ahora. Bien, el primer paso, luego de cargar la pantalla principal de LinkedIn, www.linkedin.com, es empezar con nuestro perfil básico, en donde contestamos si actualmente tenemos empleo. Sí, recordemos que estoy creando la cuenta para mi hermana, el país a donde pertenecemos, en este caso Paraguay, nuestro código postal de acuerdo a la zona, la empresa donde estamos trabajando y el cargo laboral. Aquí, comentamos acerca de nuestra posición en la empresa. Luego, como finalización de este paso, le damos clic en Crear mi perfil. En este siguiente paso, el segundo que nos presenta LinkedIn, corresponde a averiguar cuáles son los potenciales contactos que podríamos tener dentro de nuestra red. Si bien, esto podemos hacerlo ya cuando tengamos nuestro perfil creado, ahora, a los efectos de poder consolidar nuestro perfil, vamos a saltar ese paso, ya que en otros tutoriales también manejamos las maneras de poder conseguir importar nuestra lista de contactos. Bien, la última página que aparece nos dice que se nos ha enviado un correo electrónico de verificación al correo que escribimos en la primera pantalla. Debemos ir a ese correo de manera a verificar nuestra cuenta. Este es el correo electrónico que recibimos para la confirmación de nuestro mail. Una vez que estamos en él, haremos clic en donde dice haz clic aquí para verificar tu dirección de correo electrónico. Dirigió hasta esta página donde procedemos a verificar nuestra dirección de correo electrónico. Al hacer clic en confirmar, estaremos verificando y autorizando a ese correo electrónico. Una vez que confirmamos nuestro correo electrónico, LinkedIn nos invita a pasar a nuestro nuevo perfil. De manera que al correo electrónico jessica.gs.com.py corresponde la clave que habíamos escrito en la primera página. Hacemos clic en ingresa, de esta manera tenemos nuestro perfil creado. En futuros tutoriales exploraremos cómo manejar o cómo actualizar nuestro perfil. Veremos cómo importar mayores contactos o gente conocida a nuestra red. Y veremos cómo participar de los foros y de las actualizaciones de los grupos de intereses comunes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.